Continuamos a estas horas de la tarde mostrándoles cómo está el tanque de señalador de la quebrada Guarrús. En la lluvia de ayer todos los residuos que estaban aquí livianos pasaron directamente al río Caño de la Leja. Las rocas son las que han caído acá, que han traído la quebrada Guarrús con la última lluvia. Aquí vienen los rovinazos, las garzas blancas, las garzas negras.